Ey, apádenlo. Película estantero. Oye, grilleta, los frenos de mano y pónsela en la chonta. Saca la plata, cierra la boca o te mueres, compa. Taylor se poncha, Quirlo horca y el enorme se la monta. Y chorro de sangre por las alfombras, guión de John Travolta. Llegamos al área y cada quien coge su parte. Los Martinelli yo no lo quiero, dame los billetes grandes. Estamos conscientes que esto se hace pa' matar el hambre. Y pa' tener dos que tres ropa en el alambre. Que sopa calito, hermanito, estás clarito. Que en el 2015 nadie va a robar chinito. Tengo el croquis listo, so' tira pa' ver anillos. Mudo y hermetismo porque voy a maquinear un tiro. Y del juego me retiro pa' gozar el dinero mientras vivo. Y siempre unido al verdadero amigo al que hambre pasó conmigo. Estoy bien resentido contigo, así me gritó el viejito. Estoy buscando reales y algo sale, te visito. Vivo en ese gran intento de hacerme rico. Y lo que no entienden este tema te lo explico. Oh, la situación ahora se puso peormente. Sobre materia siempre lleno el proveedor. Repartiendo por segundos como block de 32. Pero no son bombazos, aniquilo con mi voz. El tiempo pasó y llegó una nueva era. Sé pa' dónde voy, también de dónde era. Sé caminarla con un bol en la cartera. Y a punta de bala no se llena la nevera. Con corazón surgiré por la bandera. Y no me hablen de plata si eso hace cualquiera. En mi país se roba y no lo niegan. Y vamos a dejarlos como gallinita ciega. Puro tiempo de noriega. Voy a maquinar un tiro. Y del juego me retiro pa' gozar el dinero mientras vivo. Y siempre unido al verdadero amigo. Al que hambre pasó conmigo. Voy a maquinar un tiro. Y del juego me retiro. Uy, yo, Jimmy. La máxima bandera. Yo, es la marca más grande. Voy a maquinar un roti. Qué boli con este poti. Qué dice el chachu. El cheva. El charawi. El posa. Y el tachi. Un solo lati. Reven music. Ya, i, 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 i. Brr. Maquir. Los elegantes. La comunión entre el yeyo y el maleano. Qué dice Imel. Toco doquier. Dicen los bote en. Taylor again. Que dice el parzi. Arroba new wave bty. Buena música es lo que hay. Toda la pollita que maquina su tiro. Arroba new wave girl. Y en la guitarra. Lo más jodido que tú has conocido. John el divertido. Lumia bayapp. Camin. Camin.